¿Qué onda, amigos de La Mejor FM? Qué gusto saludarlos, soy Javier El Conejo, y el día de hoy me encuentro con una de las voces femeninas más importantes a nivel internacional. Usted ya la conoce, no necesita más presentación. Ella es Yuridia. ¡Wow! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Gracias, el gusto es mío. Después de recibir esa, ¿Cómo se dice? Introducción. No necesitas más presentación. No, no, yo, mira, encantada, estoy en una nube. Bueno, pues, para luego es tarde, arrancamos con esta entrevista, amigos de La Mejor FM. Yuridia, ¿Cómo te sientes en pleno veinte, veintidós después de una pandemia, después de estar en encontrarnos con nosotros mismos justo en casa y pensando qué es lo que va a seguir después de esto? ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, muy agradecida de primero de poder estar aquí porque sabemos que sufrimos mucho la pandemia, este y después de tantos años que a mí me parecieron eternos de no estar trabajando pues en la música, de no saber qué era lo que de mucha incertidumbre, ¿No? Pues muy contenta de de haber grabado un disco ranchero, estoy feliz, ha sido una de las experiencias más divertidas de mi vida, algo que no no me esperaba, o sea, estoy descubriendo cosas muy bonitas de mí, de la vida y de la gente que que trabajó conmigo en este disco. Oye, yo creo que todos pensamos lo mismo, hasta tú yo creo, ya te estabas tardando en sacar justo un disco de la música regional mexicano, porque ya te veíamos, ya te veíamos y no se llegaba la fecha y la oportunidad de poder disfrutar de un disco completo de la música ranchera. No, pero ya, ya se llegó el momento y ya estamos aquí y estamos disfrutándolo a tope, sí me había tardado un poquito porque estaba muy metida en el pop y estaba como tratando también de pues de aprenderme el idioma del pop, eso es otro mundo completamente diferente. ¿Qué te gusta más? Diferente. ¿Esto? ¿Le gusta más el regional mexicano? A mí me gusta más el regional, tiene otro, otra vibra, ¿no? Otra cosa como más, pues más lo mío, más de mi gente y más de, como de mi familia y me recuerda mucho a mi infancia y era algo que lo tenía muy en el corazón, entonces yo creo que me gusta más esto, me siento más cómoda, me siento en casa y en familia sobre todo. ¿Crees que haya la posibilidad de que de aquí para el real sea pura música del regional mexicano para Yuridia? No lo sé, es que la vida está tan llena de sorpresas que no lo dudes luego voy a andar como Bad Bunny perreándole a todo lo que... Al rato el disco del reggaetón con Yuridia, claro, ¿por qué no? Oye, este disco con 14 temas, con la dirección de un grande también de la música mexicana, Eden Muñoz, ¿cómo fue ese acercamiento? Fue maravilloso, o sea, desde el día uno nos convertimos en compas así de sangre y de amor y de todo lo que tú quieras, y me encantó, es un ser muy talentoso, Eden Muñoz ya sabes que ha grabado miles de canciones y ha compuesto también canciones por otros artistas, incluyéndome, entonces yo encantada de poder trabajar con él, de poder conocerlo como persona, de que me haya invitado también a formar parte de su familia, porque ya me ha tocado quedarme en su casa, conocer a sus hijos, este, no, es un, es una cosa maravillosa tener la amistad de Eden Muñoz y encima poder trabajar con él profesionalmente, pues, o sea, toda la suerte del mundo tengo yo. Yo creo que después del trabajo, también cuando surge la amistad y trabajar con uno, con un amigo, yo creo que es mucho más cómodo y serán las cosas impresionantes, ¿no? Es mucho más cómodo, mucho más divertido, o sea, el primer día nos fuimos por unas caguamas. Ok. Unas banqueteras. Unas banqueteras, teníamos ahí la cubeta llena de hielo, una cosa tan maravillosa que yo dije, siento que es mi hermano, o sea, siento que estoy con mi hermano en el estudio, haciendo música, pasándola bien, y ya van a escuchar el disco, o sea, para luego estar de estar lleno de cosas diferentes, de historias distintas, pero siento que sí se oye lo divertido que fue para mí y lo gozable que fue grabarlo. O sea, yo siento que la gente lo va a gozar mucho. Hemos visto, yo he visto en lo personal algunos videos que son algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en las producciones de los videos, porque no son escenas de mansiones y... Ah, en cámara lenta. Es algo muy de barrio, ¿no? Muy de casa que la gente conoce y que la gente ha vivido justo en esos lugares donde tú pisaste para grabar estos videos. Pues es que yo, yo soy de barrio, o sea, yo, justamente los videos que, que, que vamos a ver en para luego estar de están hechos en, en un barrio que se llama la López Portillo de Hermosillo, Sonora. Ok. Que nos un saludo a todos, pura xelepe. Eh, y... Y ahí crecí, entonces, era un poquito también, pues, mostrarle a la gente algo que a lo mejor no sabían o no se imaginaban porque no sé si las cantantes de pop como que las visualizan creciendo en ese tipo de lugares, ¿no? O no sé, porque sí me han comentado mucho eso. Eh, entonces yo quería que la gente viera de dónde vengo y de dónde soy, porque surgió la idea de, de cantar este tipo de música, pues porque era lo que escuchaba. Oye, en este disco viene el tema Qué Agonía, que haces un dueto justo con Ángela Aguilar, otra grande del regional mexicano, que a su cuarta edad ha despegado y va muy bien. ¿Cómo surge también ese encuentro? Sí, una hermosa princesa caída del cielo. Eh, pues ella nos mandó Qué Agonía, eh, para que la grabara yo sola y la grabé sola al principio, entonces, después de escuchar el tema se nos ocurrió llamarle y a ver si ella aceptaba pues participar también en la canción porque pues es su canción y yo decía pues ella, ella le puede dar. Sí, tiene que estar aquí y dijo que sí y se metió a grabarla y salió una cosa extraordinaria, muy maravillosa y le tengo que agradecer mucho este que se haya metido al estudio a grabar esta canción porque de verdad elevó, elevó mucho la canción. En este disco justo también porque yo ya me aventé todo y quiero decirles que hay para todos. Atención, porque mucha gente creía, hay hay canciones perdidas que encontraste, hay canciones que la gente no esperaba justo también porque la gente de repente, ¿Por qué no saca algo de Rocío Durcal? ¿Por qué no saca algo de otros artistas grandes también? ¿Pero por qué no también algo de Chalino Sánchez? Claro, es que quise hacer algo diferente, algo que no se esperaran y yo sé que mucha gente estaba, hay Rocío Durcal, vas a cantar de Rocío Durcal. Amor eterno, es clásica. Porque puedes y soy súper fan de Rocío, pero también soy súper fan de Chalino. Ok. Y es algo que descubrí ahora que empecé a grabar regional mexicano, que ya me sabía la de los cadetes también, me sabía las de Joan, las de Lalo Mora, o sea, y yo tenía que meter una canción de Chalino, o sea, no, eso no se podía quedar fuera. Entonces, grabamos el alma enamorada y sí es algo que la gente nos esperaba, pero, pero yo feliz, o sea, yo estoy feliz de cantarle a Chalino, a mi santo Chalino Sánchez. Oye, la verdad está impresionante, vimos la canción, es algo diferente, pero con ese mismo estilo para agarrar el trago de amargo licor, porque se vale cuando escuchamos las canciones de Chalino Sánchez. Es lo que van a hacer. Y ahora escucharlo con Yuridia, la verdad le hace un giro impresionante a este mundo justo del regional mexicano. Sí, a mí me encantó cada momento de la grabación de este disco, todo lo que estoy haciendo, hasta estar aquí promoviendo esto contigo, me parece algo muy divertido, o sea, es algo extraordinario. Nunca lo había vivido de esta forma, pues. Ok. Estaba metida en otro mundo y son dos mundos completamente distintos. Sigue siendo música, y si la música es universal, pero sí son mundos diferentes. Este, y yo me estaba perdiendo de este. Y ya, no me quiero salir de aquí. Ya, no me quiero salir de aquí. Y por eso el disco se llama Pa' Luego es Tarde, porque estaba posponiendo la grabación de un disco ranchero. Ok. Y dije, ya, Yuridia, pa' luego es tarde. Ya te estás tarde. Hazlo ya. Aparte una frase norteña. Sí. Sí. Que la adoptaste y dijiste. Que la adopté, que escuché a uno de mis tíos cholos decirla una vez. Ok. Cuando se estaba poniendo al tiro con alguien. Ok. Y ahí lo saqué, sí. Es genial, esa frase me encanta. ¿Con qué se pega un corazón? Esta canción perdida, que de repente estás con tus papás, la encuentras, ¿dónde estaba esa canción? ¿Y por qué tomarla en este momento? Pues ya ves, nos mandan un montón de canciones y se van metiendo en en los folders así del teléfono y se van perdiendo. Y me acordé cuando estaba en Hermosillo con mi mamá, me acordé que tenía esa canción que me había gustado. Y la saqué y la puse y cuando la puse empecé a llorar y yo dije, tengo que grabar esta canción. Es verdad. Porque cuando te hace llorar o te mueve algo, sí, aparte interpretada por por Miguel Luna. Ok. O sea, cantada con el piano me parece. No tenía este ni base ni secundar. Ok. Y y cuando es así de austero y te hace sentir así como está, pues ahí tienes el oro. Pero te recuerda algo? Tienes una historia por eso? Ay, ¿a qué va? ¿Qué me va a recordar? ¿Tú crees? ¿Tú crees que yo olvide a alguien con los besos de otro? ¿Tú crees que yo haga eso? Sí, sí lo hago. Ok. Oye, en alguna parte de tu carrera, porque llevas una carrera exitosa, te imaginabas poder lograr todo lo que estás logrando en este momento? No, la verdad es que la vida me ha sorprendido muchísimo y he tenido mucha suerte porque pues como te dije, vengo de un barrio de donde ni siquiera se sueñan este tipo de cosas. Entonces la vida me ha sorprendido muchísimo constantemente, constantemente. Se los juro, no, nunca dejen de soñar porque todo puede ser posible. Es un mundo lleno, lleno de sorpresas y hay que saber ver. Claro, las sorpresas cuando se te presentan, no, que vienen disfrazadas de oportunidades, pero son regalitos de la vida. Qué bonito. ¿Te ha pasado en algún momento de esta carrera tirar la toalla? Alguien que te cerró la puerta, ese momento que recuerdas que te rompió el corazón, que dijiste, sabes qué, se acabó, yo ya no quiero hacer esto. Yo creo que más al principio me pasaba eso, más al principio, antes de que existieran las redes sociales, cuando tú tenías que tener un filtro para poder comunicarte con tu gente, que en ese entonces era como ir a una televisora y que, sabes, y que malinterpretaran lo que estás diciendo constantemente. Al principio sí decía, oh, esto está más difícil de lo que pensé, pero ahora con redes sociales me encanta tener comunicación directa con la gente, porque siento que apenas ahora están comprendiendo lo que hay, ¿no? En mi corazón y en mi mente. Entonces, sí, al principio sí me pasaba eso y ahora no, ahora es más divertido y ahora me vale lo que digan. ¡Ándale! Oye, es hecho tendencia y muy popular que en los conciertos a los artistas importantes internacionales se les aviente un muñeco, un peluche de un doctor muy famoso. Vimos que también te lo aventaron, pero hay artistas que de repente no lo toman a bien, tú lo tomaste espectacular. No, a mí me encanta, a mí me gusta mucho que me que me tienen con doctor, con doctor sí, sí se puede decir, ¿verdad? Y aparte los disfrazan de ti. Claro, claro. Hacen todo un merequetengue ahí que a mí me encanta, la verdad, sí. Comprendo, hay ciertos artistas, vi a Dua Lipa pateando uno, por ejemplo, pero el otro día me aventaron con uno que yo no lo alcancé a ver y cayó atrás de mí. Ok. Y yo doy pasos hacia atrás entaconada. Sí, claro. Entonces, si yo pisaba el doctor Simi, me iba a dar en la chompa con todo. Ok. Entonces, sí, comprendo por ahí que pueden llegar a ser peligrosos, ¿no? Sí. Sí, claro. Si no los alcanzas a ver o algo así, pero a mí me encantan, o sea, a mí me gustan. Hay otros artistas que a lo mejor y tienen ya su concierto muy armado y no pueden aventar cosas al escenario, o sea, se vuelve algo peligroso, pues, pero para mí no. Y si me caigo, pues, ni modo, me levantan. Oye, justo te hemos visto en los conciertos, en los palenques, que el público es muy acercado a ti, el público quiere estar contigo. Hemos visto diferentes escenas de que quieren cantar contigo, te quieren arrebatar el micrófono, se quieren aventar al ruedo contigo, y es algo padrísimo porque tú no lo tomas de otra manera más que es eso, eres un artista importante y el público quiere estar contigo. Sí, yo siempre digo, ¿quieres cantar? Pues cántale. Ándale, échale. A ver si es cierto que muy chaca. Sí, yo me divierto mucho en los shows, es la cosa más divertida que tengo, y es por la razón, el motivo por lo que hago todo lo que estoy haciendo ahora, para poder estar cerca de la gente que al final de cuentas te quieren ver cantar en vivo y quieren pagar un boleto para ir a verte, y yo me la paso genial porque los considero a casi todos mis amigos. Hay unos que yo los veo y digo, ay, ¿para qué viniste? Porque están así. De que ya conocen, ¿no? Ajá, de que por qué me trajo mi esposa, y luego ya al final ya están cantando así. Ok. Y llorando y todo. Este, pero a mí me encanta, a mí me encantan los shows, es donde mejor la paso. Yuridia, qué gusto de verdad que nos olvides las puertas de tu corazón de este nuevo proyecto para la gente de la mejor FM. Invita por favor al público porque obviamente estará sonando las canciones de Yuridia a través de la mejor FM 97.7. A toda la gente que nos está viendo a través de la mejor, los invito a que escuchen mi nuevo disco que sale el 20 de octubre, no se les olvide. Si quieren tomarse una caguama mientras escuchan este disco, no se van a arrepentir, pero nada más mándenme su video. Ándale, ándale. Y la vamos a pasar bien, entre todo. Que se hagan mirarles las caguamas banqueteras escuchando pa' luego es tarde. Que se hagan mirarles las caguamas banqueteras escuchando pa' luego es tarde, sí. Yuridia, muchísimas gracias. A ti. La mejor FM es tu casa y muchísimo éxito. Ay, muchas gracias. A ustedes también, mucha suerte. Aquí nomás, a través de la mejor.